se fijan el muro en una composición del blog y este pañete que tengo aquí este pañete que tengo de ahí ahí eso esto no aguanta estructuralmente nada este pañete pudo haber sido concreto como también pudo haber sido piedra o cerámica o lo que le pongamos para tapar el muro estructuralmente que se rompa esto no me preocupa absolutamente en nada porque sencillamente cuando se rompe cuando pasan estos crácter lo que me están diciendo es que la dosificación la mezcla de esto tenía más de mitad porque cemento como tienen y dado que cemento el cemento aprieta y se generan esta dieta aunque eso básicamente ahora qué bueno que picaron porque el problema viene cuando tengo mi dieta en el blog cuando la estructura en el blog me falla si tengo una lista en el blog pueden ser dos cosas o en el piso aquí abajo hubo un asentamiento que no creo que no lo creo que es porque cuando hay un asentamiento hay sectores grandes y si es grave o sea no creo que porque la caja tampoco tiene tanto peso en un edificio tan alto para que eso pase que el agretamiento tuve que ahí con lo dobló y también estaba justamente en la junta en la junta del medio que puede hacer que esa junta la hicieran con con cemento mal o sea cuando llenaron cuando completaron los blogs lo pegaron con cemento mal puede ser pero pero naturalmente no es un caos o sea cuando el agritamiento está aquí esto lo que está fallando es yo pudiera quitar esta capa de cemento y estructuralmente el peso se descarga igual porque verticalmente esta capa que tenemos aquí no aguanta un peso eso básicamente deja como pudo haber sido piso piedra ladrillo no hay ahí no hay problema eso lo primero que toda esta parte lo que están haciendo que donde está fallando la picaron y las rezanaron ok y ya no vuelve a salir parece un cáncer pero no es un cáncer ahora es muy fácil sandy para mí decirle sandy la casa se va a caer y hay más dinero para calderón por ahí puedo dormir tranquilo que no es vamos a ver si me sirvió para confirmar si había columna en el momento porque el muchacho oyó a tal blog para allá y que encontraba no había acero pero acero ese acero que está allá arriba que yo veo ahí ese no bajaba aquí si va pero bueno tiene una era sencillamente lo blog no había nada vaciado de se desvierde ok y eso que yo veo ahí eso también está esta grieta lo que estaban en el pañete que tenía se veía con la así un poquito me dice que puede ser que en la parte de adelante es del empañete no no de la blog pero la parte de atrás y me dice que la estructura cuando el abril llegó al blog si llegan los importantes saberlo porque por ejemplo fíjese son pequeñas griepicas parecida es un chinchín más grande que esto ok aquí veo otra y para atrás si se fue cuartiendo tal si se fue cuartiendo a tal blog que mira aquí llegaba aquí y entra para llamar igual que aquella aquí me decía un poco la parte de adentro esto un buen ejercicio para poder comenzar a entenderlo en la parte de atrás yo tengo un pedazo sin empañetar que otra cosa siente que falló en la casa mira la parte de aquí atrás no tenía de equilibrio para que puedan sacar el agua porque se inundaba aquí cada vez que yo vía de aquí de aquí ok de lo hondo que todo o sea que en vez de llegar el muro hasta aquí el mundo me llega batallar porque lo que así puede sacar el agua ya no ya sale porque de ese puerto para acá no de que iba para sino para acá aquí se hacía una piscina es un problema y a mí me da que a ley a sentarse un programa porque la parte de que era bastante y al no tener colón claro lo que pasa que es que lo que usted dice de lo que se debió de hacer en aquel tiempo no hace por encima el nivel de la calle para que entonces el agua no salga de pozo aquí que otra cosa sandia parte de esto que pasó con el muro de lo del declive que otra cosa usted sintió que está como que fuera normal ok cuál es de los dos que más le preocupa me imagino que este porque ya se lo resolvieron que vamos a comenzar por este y después vamos a ver allá arriba lo que vamos a hacer porque ahí hay una preocupación no dice calderón no sé si la casa me va a aguantar que no veo columna entonces vamos con el siguiente vamos a comenzar el cáncer que era lo que usted explicaba de la columna que que me mencionaba ahorita el muchacho que me empieza a construir él me dice que yo puedo aprovechar el espacio que la teja que está arriba a tumbarla y hacer ese plato sí 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 pero sí es así pero es bueno que sepa lo puede físicamente se puede físicamente yo puedo hacer el tema es que tienen que ver el tema y también tienen que ponerse de acuerdo con el camino para que para que no tengan impase lo segundo esta columna que sube aquí está o aquella la que fuera que no tenga la que el acero no se vea para allá arriba no significa que no llega que ya no dijeron que ellos no dejarán arriba en el techo la variedad de la esperanza como le dicen para seguir subiendo no significa que el acero no me está cargando me está cargando igualito el barrio cortado y doblado para la losa pero está está ahí lo mismo pasa con este comentó lo que pasa es esta que está aquí la otra que vimos está que está sube de esa y él la sube ok estas miren la separación por ejemplo cuando yo vi una cuando yo miro tenemos un poquito hay un problema pero vamos a ver en esta que esté más visible cuando yo miro esta columna y yo la separación lo que estoy diciendo que tenemos 295 o sea qué pasa con eso que si yo veo si yo veo la vida que está de arriba yo tengo un punto de apoyo ahí y un punto de apoyo ahí cuando aquí en el centro hay una presión lo que crea es un momento cortante que hace que la vida se flexiona como una curva si veo el tamaño de aquí que por lo que siento tiene como ver ese tiene cuando yo está mucho más que bien porque el espacio es muy chiquito para bien y eso es lo que creo que pasa aquí en la otra verdad que yo veo que tienen un apoyo aquí y éste viene lo mismo aquí pero tenemos otro apoyo quizá quizá este apoyo no está aquí en la casa no porque aquí en la casa por lo que veo diferente estoy seguro que es organizado porque en ese momento si yo miro el lindero de aquí allá va a estar por encima de los tres hay está 353 yo lo echaron para ello lo compraron aquí y lanzaron eso inclusive en ese anexo se puede decir ahora está bien esa contabilidad con esta demás ello vacía una columna con seis con seis líneas de acero y está demás en su momento la posición de más porque se ve que como que tenían miedo de que se y no se iba a caer yo veo también estos tinteles de 45 y el ancho que tiene ahí yo veo que no se trataron más cedo de la cuenta lo pusieron también está a favor suyo porque tengo que un peso ahí te la compró si soy a favor y él también a favor pero a ellos si le salió marcar a que te me quiere enseñar algo no hay nada que ver ok aquí por ejemplo lo que eso es lo importante si yo mido el ancho vamos el ancho de aquí vamos el ancho en el ancho tenemos 550 ya me pasé de los cuatro que quiere decir eso que yo tengo que comenzar a evaluar a mover un tema estructural serio porque yo sé que aquí la vamos a apoyar de manera horizontal el acero de este lado y yo tengo marcado una vida de aquí hasta el fin hasta aquella columna de allá de la puerta si él lo marcó como la marcó el el muchacho que va a ser la construcción era la tierra ajá mira la hilabria es esa parte donde termina y tuve que no tiene que tiene una varilla pintada como es de la sala quedé aquí para allá la sala y de dónde sacó ese cálculo el mes que como no como ven demasiado aquí abajo no hay demasiado grande el espacio él va a sacar una columna él va a sacar una vida de amar desde aquí y levanta el cálculo estructural de eso entonces hay que volvemos lo mismo que aquí como yo no sé ni él sabe cualquier cosa que le cae de boca pues está bien porque es amigo ingeniero entonces ahí vamos al principio cómo se define el ancho de esto y la cantidad de vida con una que se define a través del peso usted le pregunta cuánto pesa lo que voy a hacer arriba a no yo no sé cuánto pesa como yo sé cómo queda un momento mire porque él quiere hacer él quiere meter esa viga y no porque la división de los apartamentos no viene si no si viniera aquí ahí sí claro es lo que está diciendo lo siguiente que el apoyo si yo mido desde aquí de la escalera vamos a ver tenemos un muro que es este que aguanta mucho peso tenemos otro que este y tenemos otro que es el otro hola si yo mido de aquí aquí allá este tiene 412 yo estoy seguro que si mido de aquí para allá vamos a verlo vamos a verlo por aquí es ese proyecto aquí que sería este yo voy a medir aquí para allá que sería el centro 460 sí pero no debe salir de boca lo que voy porque cuando viene a ver de boca de boca como pasado de boca y saca toma sin necesidad el plano lo mira porque el plano marcó la línea roja el plano marcó la línea roja estos son los dos balcones de aquí entonces la línea roja de aquí y aquí está la sala como la puede ver que la parte de atrás y entonces él va a coger una viga de amarre de día aquí hasta aquí que sería aquí sí pero vuelvo sandy porque el espacio vacío el peso eso lo define un estructuralista no uno con el dedo y debe de haber una una lógica del acero esto es un plano arquitectónico todavía no han estado estructuralista entonces porque me digan que va y no significa que ese mejor camino vamos a comenzar por ahí porque estructuralmente la lo que voy a hacer debe ser seguro para lo que viven allá arriba pero también que me ayuda en mi bolsillo porque si no pongo columna de más como pasó aquí que se ve insegura mi razonamiento que no soy tutorialista que se ve insegura al otro pero al final yo tengo tratando más de estos un negocio sandy entonces mi sugerencia es descansar la decisión bajo un esquema estructural porque allá arriba se va a tirar un acero en una dos direcciones y se va a descargar ese acero en función a lo que ya exista entonces los programas no a nivel que te tónico sino bien de cálculo estructural sólo que hacen eso esto lo hicieron en revista muy bien la distribución está muy bien el concepto yo no estoy echando la tierra al otro lo que quiero es que aquí me hablen con acero no con que el cálculo lo decidió hace una viga y eso va a funcionar y no no entonces como ese cálculo estructural y si no me siento muy seguro como con una segunda otra opiniones pero el que va a ejecutar debe llevarse de lo que está puso en acero ahí no de lo que él pensó que vio hay gente que por su experiencia por su tanto hacer lo dicen pero yo nunca me debo de brincar el proceso porque en la brincar proceso me encuentro con cosas que ya veo como que no estábamos en la dirección me veo cosas como que no hay muchas formas de solver eso yo estoy seguro que ustedes aquí si yo lo hubiera hecho ustedes pongan con una aquí la ponen y yo la cobro y ahí no tiene necesidad de ser con una si van a ser dos pisos me entendió lo haga quien lo haga aquí mi trabajo y puedo decirle cuál es el camino correcto y cuál no para que después que esté hecho de dinero vamos a ver entonces eso es vamos ahora con los segundos ese mismo caso es el que veo aquí y el que porque a nivel general hicieron la mezcla floja del pañete no hay tema tranquilo hay otra cosa importante vamos a entonces ahora el plano hagamos favor vamos analizar lo que voy a hacer arriba al final se va a apoyar en este muro verdad se apoya en esta esquina y se apoya en esta esquina así como también veo otro apoyo que va a venir por aquí verdad y otro apoyo que va a venir por ahí las esquinas son las que van a descargar qué pasa los puntos de quiebre normalmente van a ser así que lo que veo con estos andy cuando entre un punto a otro la distancia que hay aquí no me pasa de los 4.5 metros o 5 metros yo literalmente no necesito columna para poder apoyar porque va a depender de la cantidad de acero que haya dentro de los muros este es un muro este es un muro por ejemplo que puede tener un acero a 40 centímetros a 80 agua como lo pongan de separación mientras más punto rojo más puedo descargar el peso y es más seguro pero para mí es muy fácil venir aquí y decirle a sand y sand y hay que poner columna porque es que quien la cobra la columna sandillo entonces aquí también es ver cómo yo lo hago esta casa lo que voy a hacer sin columna porque no todo necesita columna cuando la separación de este muro y el otro está por debajo de los cuatro metros y medio cinco metros y medio hay forma de estructurar la casa descargar el peso de la casa por lo mismo muro porque todo muro yo voy arriba que ya tienen un acero lo veáis lo tienen el acero o sea sea que hay que ver cómo se descarga si la estructura que voy a hacer encima de la casa del techo la casa se está apoyando exactamente muro con muro muro con muro se está apoyando justamente muro con muro lo que hacemos encima el el muro no es que está ahí en medio de la losa sino está aquí porque entonces lo que estoy diciendo que el peso va a bajar de manera vertical el tema viene cuando yo quiero hacer un gran punto de apoyo en el centro de la losa porque hay lo que se va que es un momento estructural esta losa se va a ver ahí si tendríamos que de bolsa abajo pero cuando me apoyo en los mismos muros de abajo si van a hacer lo mismo imagino que sobre que van a ser los mismos ríos el mismo si es su problema sobre no van a tener problemas porque estos espacios aquí yo tengo tres puntos 20 más 63 puntos 20 más 60 cuánto vamos a 80 o sea que de aquí aquí lo que tenemos son 3.80 que ahí se pueden apoyar y ahí la losa va a ser en una o dos direcciones el acero que van a poner pero se estoy descargando por aquí y por aquí vamos a subir ahora a verlo vamos a aplicarse lo más físicamente vamos a ver o sea que por ese lado también yo veo que ellos tienen sus aceros la separación de ese acero que están colocando aquí vamos a verlo ya río puede explicar sólo no tiene que estar en columna se ahorraron eso hay ahí si no hay ahí si no pero aplica porque ni siquiera por el tema de arriba vamos a ver si por ejemplo santo que lo que me gusta de esta columna por ejemplo ya la colocaron para el peso que hicieron en el momento tenés ahí está muy bien ok porque suena cultura que tiene la se está bien también está medio que la sacaron aquí la otra es esta que tiene otra aquí la misma redonda que las otras seis ok y cuál es la otra en el pecho ok y ese otro entonces fíjense cada cero de esto aquí hay una columna aquí pues aquí pusieron otra y ahí van enlazando cada una toda esta columna y yo tengo que tener muy en cuenta que voy a tratar de en este piso exactamente perpendicularmente dibuja dónde está el muro claro estos son los muros del medio sand y pero en el muro del medio mi muro puede ser que esté así te lo vea ahí sí pero cuando lo vayan a mire esta parte sand y mi muro puede ser que esté así lo ven de centímetros o puede ser igual que esté así entonces yo necesito que el acero me quede en el centro del muro exactamente el muro que está abajo que es porque a veces el acero va subiendo esa bandeja entonces cómo lo van a hacer lo van a replantear tomando una medida con el láser de aquí para acá se van a para abajo de manera que replanteen exactamente el muro sobre muro y no tienen que construir una sola columna y se ahorraron ese dinero para un solo nivel para un solo nivel pero qué pasa si quiere subir más sandy hay entre un factor que no está moviendo por ejemplo venga a ver si lo puede poner aquí cuando te compró la casa lo que está debajo de la casa no sabemos que hay este acero y este acero si lo vemos y por el tamaño pues ya tenemos una cantidad de acero pero no sabemos el acero que está abajo en el suelo entonces qué pasa según el tipo de segmentación que tienen abajo según la calidad de resistencia que tiene que abajo en su momento ellos pensaron hacer la casa de un nivel cuando lo piensan de hacer un nivel no tienen por qué gata de más en hacer una estructura que me aguante 4 porque en su momento el objetivo de un nivel de posiblemente como la acero de caro no le pusieron a cero pase 4 sino pase una y la alimentación por los errores que veo de esta del patio no creo que haya sido un arquitecto que lo hubiera hecho que normalmente el el constructor lo que por ahorrar se va a meter menos hacer no va a reforzar una cosa que en su momento tiene que tiempo que tiene la casa pues yo estoy seguro si tiene 30 años no va muy bien en una forma sandy de yo poder discernir ahora calderón yo quiero darle para arriba como quiera apaga para la sombra yo quiero darle para arriba como quiera este quiero hacer cuatro pisos entonces esta parte le hicieron primero después de lo que tengo que saber es que yo debería de apoyar el parte de la estructura en en columnas nuevas como se hace eso por ejemplo cuando yo con una esquina sandy hay una columna aquí yo voy a tratar del espacio que voy a hacer aporticar la aplicación en el plano aquí va a ser más fácil por ejemplo fíjese este es el plano a calderón vamos a subir vamos a subir y este es el muro que tenemos aquí sandy si voy a subir yo estoy consciente que voy a coger ese muro lo voy a picar y aquí voy a construir una columna más grande aquí voy a construir otra ya no en forma este muro 20 por 20 sino lo que me dé el cálculo estructural que pueden ser 40 por 40 cuenta por 50 y aquí otra entonces lo que lo que estoy haciendo que estoy haciendo pata más grande porque la mesa me aguanta más peso igual que eso posiblemente va a salir en las esquinas otra aquí y voy a tratar de que la separación de esas columnas según el cálculo estructural ande por debajo de los 4 puntos a 5 metros por debajo claro pero no debe de ser tan esto conceptualmente para que me entienda no es que lo van a ser así van a tomar el peso de los cuatro edificios van a ser un cálculo estructural y de estructural y estaba especificar qué ancho y qué profundidad van a tener entonces dependiendo la circulación de la casa de poniendo lo que vamos aquí pero no me no me voy a no me voy a sandy a confiar de dos muros porque tu muro por mi experiencia y por los espacios que tienen yo sé que me aguanta dos pisos sin problemas pero ya me tele 4 si no tenemos si no tengo otros dos niveles caros pero si tuviéramos el dato del acero que hallaba una zapata quizá pudiéramos ver si si no pero como no tenemos a esta columna hay que hacerle zapata nueva y está con la que hacer zapata nueva y a esta será para zapata nueva y aquí también y en todos los apoyos que tenga va a tener la columna rellena y la zapata nueva porque en estos puntos de apoyo esta columna se me está apoyando en esta zapata que yo si la hice esta columna se me apoya en esta zona que yo si la hice que yo sirvié el acero y que yo la calcula con un arquitecto y esto también entonces bajo a esta si vengo y ya puedo sobre esos como se llama tenía otro color aquí sobre esos puntos de apoyo ya si puedo sandy estructurar mis nuevas losas que vienen siendo que entonces sobre esta losa que tengo aquí voy a tirar una losa nueva y una rosa nueva y sobre esa ya estos muros que están en el medio ni siquiera me aguantan peso ya tengo mucho remedio ni siquiera tengo que poner los de 20 porque ya tengo un sistema aporticado de aquí big y columna de aquí y de aquí es una forma claro y es mejor colocarle aquí los bloques porque al final hacen el tamaño más grande inclusive lo puede llevar en algunos casos cuando sólo baño tablo de 10 para que salga más grande inclusive pudiera tener muros en algunos casos para mañana poder hacer más cosas entonces pero la seguridad viene por aquí uno dice calderón pero y si hicieron las zapatas abajo buenas y pero yo no lo no puedo fiar la experiencia 30 años la casa en ese tiempo ni una se aporta es posiblemente que ya no tuvieran planes